Y bueno, pues, gracias por continuar aquí en su programa Nuestra Hora con Leti. En este momento, por primera vez también, vienen mis amigas, como Diana Estrada, que les presento aquí, de la barra N Candy Loco. Así es, aquí está la muestra de lo que hacemos para ustedes. Ajá. Tenemos, vamos a celebrar un año con el negocio. Con el negocio. Esa era mi pregunta, ¿cuánto tiempo tienen con el negocio? Este mes, pues, deja un año. Aquí lo vamos a celebrar contigo. Ay, qué lindo. Pues, vamos a darles también la patada de buena suerte porque ya van a abrir en la Speedway. Sí, vamos a tener un negocio, un local abierto para ofrecer todo lo que vendemos. Y también se van a abrir fechas para otras localidades de aquí, de Tucson, Río Rico, Zaguarita. Vamos a expandirnos un poco más. Ay, qué bueno, qué bueno. Y me encanta porque, miren nomás, el detalle que trajeron. A ver, prepárame algo aquí rapidito. A ver, prepárame algo. Sí, les platico. La barra trae cuatro porciones de sabritas, trae frutas, trae gomitas, pues, le agregamos como tipo de estas cositas muy ricas. Y todos los vasitos son personalizados a la fiesta, pero la fiesta ahora es con Leti. Entonces. Gracias. Y se puede rellenar el vasito, igual, pues, tú escoges qué quieres. Ok. Yo quiero jícama, quiero jícama, quiero piña y, ah, me encantan. No, miren. Es como un vaso loco. Un vaso loco. Por eso es la barra loca. Y, ¿sabes qué? ¿Qué más? ¿Qué servicios ofrecen? Porque sé que también ofrecen otros servicios. Sí, este, ofrecemos el servicio de venta de productos mexicanos, que viene siendo, pues, todo lo que está en la barra, también como machaca, queso, cositas mexicanas. Ajá. Es, es, es un negocio como a nuestro estilo mexicano. Ajá. Y, y bueno, yo pienso que ustedes, ahora que se van a expander a muchos lugares y en la Speedway ya tener su propio negocio, es bonito, es bonito de tener una fiesta, pequeña o grande, y tener todo esto en una, una barra movible, vamos a decir, una barra de, de dulces, movible. Porque ustedes pueden ir a lugares como hasta negocios, cuando los negocios hacen sus, 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 ah, fiestas también, o, 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 un, o, una, vamos a decir, un meeting de un equipo todo completo y quieren festejar algo, ustedes van a estar allí presentes. Así es. Pueden estar ahí en esas fiestas. Podemos estar presentes, también personalizamos un, un backdrop para la fiesta, acorde a la fiesta, como el vasito también va acorde, este, y pues se puede rellenar para todos sus invitados también. Si el invitado, ah, quiero más, me gustó mucho, pues excelente, agarra su vasito y puede rellenar. Qué bueno, qué bueno. Y, ¿cuál es, sabes la dirección de la Speedway? O ahí lo ponemos en, en pantalla, ¿qué te parece? En anuncios, ahí, para que lo apunten. Ponemos en la pantalla para que lo apunten el número telefónico y todo va a aparecer en pantalla. Para, para que hagan sus, ah, pues se debe de hacer una, una reservación o el pedido con cuánto tiempo. Ah, sí, se reserva con un, treinta dólares en la mesa, ya escoge la fecha, se puede mover la fecha, igual si la cancelan ya no se devuelve el depósito. Sí, ajá. Es obvio. Sí, y, pues, varía el precio, también se pueden escoger diferentes cosas, también puedes hacer anexos, o sea, pedido especial. Ah, quiero esto especial para mi barra, puedes hacer esos pedidos. Nos acomodamos al gusto del cliente. Ay, qué bueno, qué bueno. Y, bueno, pues, ahí vamos a tener presente para nuestras fiestas aquí en Azteca Tucson. Y también los vamos a recomendar, ah, con los clientes. Gracias, gracias, mi Diana.